Probablemente usted mismo se está haciendo la pregunta de qué cosas le producen felicidad y cuáles en cambio le generan intranquilidad y qué puede derivar en esa infelicidad. Vamos a conversar con personas que realmente lo entienden y que nos pueden ayudar a explicarlo un poco mejor todavía. Wenceslao Unanuez, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de Olfibáñez y director del Instituto de Bienestar. Wenceslao, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Magdalena Brown, directora de la Dirección de Estudios Sociales de SUC del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y directora del Estudio Barómetro de la Felicidad. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Qué largo el cargo, ¿sí? Sí, podría haber sido de SUC nomás. Sí. ¿A qué te dedicas? Un poco, otro. Ok, ya que estamos. Daniel Martínez, director del Instituto de Bienestar, psiquiatra también. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, muy bienvenido. Voy a partir contigo, Magdalena. Primero, ¿por qué surge la necesidad de hacer este estudio? Que yo creo que la primera cosa que me pregunté, la primera vez que apareció es, ¿por qué tenemos la necesidad de saber qué es lo que nos hace felices o no? Yo creo que uno tiene que pensar que eso más bien es como intuitivo, ¿no? Bueno, como vemos, algunas de las conclusiones son intuitivas y también, como suele ocurrir con los estudios, rechaza algunos de los mitos que tenemos instalados. ¿Y por qué? Porque justamente esto va en el plano que ciertos indicadores como de orden económico, ahí lo vamos a conversar más especialmente con Wenceslao, no te bastan para explicar ciertos niveles. Porque como veíamos antes, el dinero, los ingresos, tanto a nivel de país como a nivel de personas, te pueden explicar en parte importante algunos elementos de satisfacción. Pasados ciertos umbrales no te lo explican todo. O hay situaciones con respecto a vínculos que vamos a ver después que te explican también de otra forma. Entonces, finalmente lo que traemos no nos basta entender el PGD o cuánto gana una persona para saber qué grado es feliz porque la relación no es lineal. Y más aún, sobre todo, porque nos interesa conocer la perspectiva subjetiva. Vimos en la nota una cantidad de diversidades de gente que nos decía, oye, esta cuesta es una mentira, a cuando dicen, pero con la familia es feliz. Y te das cuenta con todas esas declaraciones que esta cosa, esperablemente, es muy matizada, es muy heterogénea en las visiones. Entonces, ahí, bienvenido sea la palabra de poder escuchar directamente a las personas con respecto a sus opiniones. Claro, porque, Daniel, me imagino que como las respuestas también son tan amplias, porque hay gente que le puede hacer feliz, por ejemplo, tener mayores horas de sueño, por ejemplo, porque duerme poco. O le haría más feliz no tener que viajar tanto en Transantiago. Otra persona le haría feliz tener más plata, pero tener más plata porque no quiere vivir agogotado y con la angustia de no llegar a fin de mes, versus otros que quisieran comprarse un yate. Por lo tanto, digo, es tan amplio que es muy difícil poder establecer exactamente una lógica métrica para poder medir la felicidad. Sí, pero lo primero es que cuando uno le pregunta o uno se pregunta a sí mismo qué es importante en la vida y es tan frecuente la respuesta de estar bien o sentirse feliz, eso da razón a la pregunta, independiente de que sea compleja la respuesta. Claro. Y en la medida que, obviamente, uno pueda identificar cuáles son los diferentes grupos de determinantes para los diferentes elementos de la sociedad, esto aporta. Por otro lado, yo siento que esta pregunta viene a, de alguna forma, reemplazar en parte una pregunta que hace mucho tiempo no está hecha en Chile, que es qué pasa con la salud mental. Cuando tú te estás preguntando por la felicidad, de alguna forma te estás preguntando por la salud mental. Y claramente, en Chile hace mucho tiempo no hay encuestas regulares de salud mental que nos digan qué está pasando con las emociones y con la realidad del país en ese aspecto. Yo lo tengo como punto central, no me gustaría avanzar todavía en ese aspecto, pero creo que es clave. Así que tú tocas, creo que das exactamente en una de las realidades. Pero déjame preguntarte a ti también, González, porque inevitablemente, aunque uno diga que no y la frase esté demasiado manida, la plata contribuye muchísimo a generar, no sé si felicidad, pero sí grados de tranquilidad, de certezas al menos, de saber que en el fondo hay ciertas angustias que podrían desaparecer eventualmente cuando uno tiene estabilidad económica. En el fondo, la alimentación de los hijos, la educación y la salud de ellos fundamentalmente. Pero la plata no lo es todo, sin embargo, ocupa aquí un lugar que es bien relevante, bien clave. Sí, la verdad que no solo acá, sino que es bien consistente con otros resultados, otros estudios que tenemos en Chile, pero también en el mundo, que muestran que la plata es muy, muy, muy importante cuando estamos hablando de niveles bajos de ingresos y de personas pobres, por ejemplo. Claro. Entonces, si uno piensa y lo lleva a la realidad de nuestro país, o sea, hasta un día de hoy día estaba viendo datos que son bien consistentes, de la CACEN, estudios de la Universidad de Chile, estudios de la Fundación Sol, y normalmente no nos cuestionamos que, por ejemplo, en el mundo del trabajo, más del 50% de las personas ganan menos de 260.000 pesos. Entonces, con 200.000 pesos, 260.000 pesos, no le vas a poder entregar hoy día una educación de calidad a tus hijos, no puedes proveerle de la salud que realmente quieres, piensa en los sistemas de pensiones, no hay que tener una jubilación digna. Entonces, en nuestro país, a ese nivel de ingreso, es tremendamente importante la plata. Pero cuando vais subiendo, hay un premio Nobel que se llama Daniel Kahneman, que es psicólogo, y es el único psicólogo que se ha ganado el premio Nobel en Economía, que es un experimento súper interesante, el 2006, y lo publicó en Science, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo, y ¿qué es lo que descubrió? Él descubrió, por ejemplo, que si tú comparabas a alguien que ganaba un millón de pesos, estoy llevando la plata chilena más o menos hoy día, versus alguien que gana cinco millones de pesos, la felicidad del que gana cinco millones de pesos es casi el doble de la que gana uno. Pero si tú comparabas el de tres millones de pesos con el de cinco millones de pesos, no cambia nada. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que cuando tú tienes muy bajos niveles de ingreso, un poco más de plata, te hace tener una calidad de vida realmente mejor. Porque genera esa estabilidad a la que yo hablaba. Genera esa estabilidad, genera el satisfacer esas necesidades básicas mínimas que como ser humano nosotros tenemos de eternidad, pero cuando tienes más de tres millones de pesos por hogar, ni siquiera por persona, ya más plata no te hace más feliz, y por lo tanto son otras las cosas que uno debiera pensar o en qué centrarse. Déjame complementarte en ese sentido, porque efectivamente nosotros en el tema, y es uno de los temas que vemos en este barómetro, por una parte efectivamente cuando uno ve los datos, los datos, las distancias, hicimos el ejercicio además de a propósito, poner sectores altos, sectores bajos, y las distancias son en algunos temas, no solo en los indicadores como evaluativos cognitivos relevantes, sino en los estados emocionales, la sensación de preocupación, la sensación de cansancio, la autopercepción de salud. Con una adicional, me imagino que también quiere ser bien potente, sobre todo para personas que viven en esos sectores bajos y trabajan en sectores altos, como alguna vez lo habrá descrito don Francisco, que dice, esas personas que en el fondo vienen de África, pasan por Santiago de Chile y terminan en París. Entonces ellos dicen, ven toda la evolución en una hora y media de recorrido en micro, dos horas de recorrido en micro, y después tienen que volver de París a África. Yo creo que eso, pero sobre todo acá, como tú bien dices, hay intuiciones bien básicas que se cumplen, que tienen que ver, veo el efecto de comparación, pero sobre todo vivo el efecto, porque a ver, acá la discusión no es que las que seamos materialistas porque interesan las lucas, no, porque efectivamente como estamos hablando, ingresa en la medida que te da tranquilidad y te permite oportunidades, y te permite recursos. Entonces, te doy el ejemplo, una persona de la tercera o la cuarta edad en este minuto, en este país, en que tiene recursos limitados, que tiene un problema de salud y ve que no lo puede resolver, obviamente ahí el tema de ingresos, te hace la diferencia con respecto a cómo está enfrentando esa situación. Ahora bien, y eso es lo interesante de la complejidad de este tema, también uno ve a la vez que esa gente que tiene menores o altos recursos, esas situaciones adversas, cuando tiene un colchón de redes sociales significativas, relevantes, la manera de irlo enfrentando y saliendo de esas posibilidades son distintas. Ahora, Daniel, déjame acercarme a otros puntos que me imagino que también deben tener un impacto en esos grados de felicidad. Alegímosle un poquitito de la plata, aunque yo creo que muchas cosas están cruzadas por los recursos económicos, pero por ejemplo, la ocupación laboral, que también aparece mencionada en la encuesta, en el fondo estar trabajando en algo que realmente te genere algún grado de satisfacción. Por ejemplo, y sobre todo, si es que tú estudiaste algo y que fue una carrera que tú elegiste, que te gustaba y que finalmente sea en lo que tú estás trabajando. Esa no es la realidad de la mayoría de los chilenos, no trabajan lo que estudian. Eso es fundamental. Antes un poquito, ahondando lo que decía Macarena acá, la idea acá también es que cuando uno habla de felicidad, uno a veces piensa que va a hablar solamente de las cosas positivas, pero claramente uno está evaluando también los niveles de infelicidad, insatisfacción y malestar. Entonces eso es algo interesante, estamos viendo cuáles son los problemas, pero también cuáles son las posibles soluciones. Ahora, claramente en el ámbito laboral es uno de los aspectos donde uno pasa gran parte de su tiempo y por lo tanto cuando ese ámbito laboral no te satisface, no te llena tus expectativas personales de realización, es fuente de malestar. Cuando se estudian los diferentes modelos de los determinantes, el ministerio de la felicidad, uno de los aspectos más importantes tiene que ver justamente con el propósito de vida. Si tú logras justamente que en tu trabajo, que vas a dedicar tanto tiempo, esté también parte de tu propósito de vida, que el trabajo sea un ambiente que te gratifique en las diferentes necesidades que tenemos con personas, más allá de lo económico, que como dijimos es importante, pero también en el sentido del reconocimiento, de que sea visible. ¿Cuánto entienden los jefes eso? Porque uno como funcionario de una empresa podría entender que más o menos tiene que tratar de mantener una fiesta en paz, una buena relación y ojalá bien armoniosa y entretenida si se puede, sería el ideal con su compañero de trabajo, pero fundamentalmente esto depende mucho del jefe, del que está arriba, de generar esos grados de satisfacción, más allá de cuánto le puede pagar al trabajador. Mira, hay una idea que se ha ido difundiendo en el último tiempo, que tiene una base científica, pero también es muy clara comunicacionalmente, que actualmente muchas personas no renuncian de los trabajos, renuncian de la jefatura. Claro. Porque la jefatura instala un estilo de liderazgo y un ambiente laboral que puede ser terrible, obviamente, si alguien quiere hacer las cosas negativas o quiere colocar justamente problemas en las dinámicas de convivencia. Entonces, sí, hay una gran responsabilidad de la jefatura. Yo diría que hay modelo y modelo, tanto de personas como de instituciones. Hay personas, obviamente, que le dan mucha importancia a los vínculos interpersonales y al cuidado de los otros y otras personas que no. Y también hay modelos laborales que dan más o menos importancia. Sabemos que hay cierto tipo de trabajos donde hay un gran recambio, donde obviamente está muy centrado en la meta económica, donde hay poca posibilidad de que haya una preocupación real por la persona. Pero hay otras empresas que es diferente. Concelado, ¿qué dirías tú que es lo que dejemos al margen en algún momento la plata, pero por supuesto que puede estar presente también en tu respuesta, más bienestar le produce a una persona? No sé si hacer un listado, porque tampoco quiero ponerlo de forma tan lineal o binaria, pero ¿qué es lo que más le produce bienestar? Sí, mira, voy a tomarme de nuevo de los datos de satisfacción para contestar tu pregunta, porque cuando se miran los datos del barómetro, lo que aparece con el menor nivel es la satisfacción con lo económico. Pero ahí uno puede abrir la pregunta y lo que vas a ver es que efectivamente si uno agarra a toda la muestra, a todo el público, la menor satisfacción está con lo económico, para pobres como para ricos. Después cuando tú lo abres, encuentras que dentro de esa menor satisfacción económica, los pobres son incluso menos satisfechos o están menos felices. Pero la pregunta que también es súper interesante es por qué los ricos o por qué las personas de plata sienten insatisfacción con los aspectos económicos. Que ya no estamos hablando de personas que no cubren sus necesidades básicas. No, gente de plata. Gente de plata, que su menor satisfacción también está con lo económico. Y resulta que ahí... Ay, qué interesante, ¿eh? Y eso es súper interesante, ¿sabes por qué? Porque en el área de la psicología económica se empezó a investigar hace mucho tiempo un concepto que se llama materialismo. ¿Y qué es lo que es materialismo? Es poner tus objetivos de vida centrado en lo material. Lo material, por ejemplo, entendido como la fama, el dinero, la plata. Tú puedes centrar tus objetivos de vida en esos objetivos que se llaman extrínsecos. Pero tu vida también la puedes centrar en objetivos de vida que son intrínsecos. Por ejemplo, la familia o las relaciones, el autodesarrollo, el altruismo o la ayuda a la comunidad, que son objetivos completamente distintos. El sumo al trabajo es un... yo diría que es la radiografía más completa que existe en Chile sobre el mercado laboral. Cuando tú vas a preguntarle a las personas y consistentemente, año 2012, 2013, 2014, 2015, les preguntas, ¿qué los hace felices en el trabajo? ¿O qué creen ustedes que los haría felices en el trabajo? La respuesta consistentemente de todos los años es sueldo, plata. Y resulta que los estudios durante más de 20 años en el área de la psicología económica, lo que han mostrado es que las personas, mientras más se centran en lo extrínseco, o sea, por ejemplo, en la plata, terminan siendo menos felices. Y no solamente menos felices, sino que terminan con mayores problemas de salud mental, con mayores problemas de salud física, terminan con mayores probabilidades de separación, por ejemplo, con su autoestima más baja. Entonces ahí tú te preguntas en qué tipo de cultura estamos. Y nosotros hoy día estamos en una cultura de consumo que lo que te incentiva o lo que te quiere hacer creer es que es lo extrínseco y lo material lo que te hace feliz. Y por eso se explica que la gente de plata, la satisfacción con lo económico, también sea menor. Porque al final la plata, si tú te fijas, las relaciones, yo puedo tener más relaciones y no me agoto de tener más relaciones buenas, vínculos buenos con la familia, con los amigos. Pero la plata al final, tú cuando vas teniendo más plata, esa plata te va generando cada vez menos satisfacción. Por lo tanto, si tú tienes más plata, vas a querer más y más y más y más. Entonces, al final nunca estás satisfecho con la plata. En cambio, con las relaciones, con los vínculos, sí. Y para responder tu pregunta en concreto, ¿qué es lo que más feliz hace a las personas de todos los estudios que he visto en todos lados? Son los vínculos, son las relaciones. Y es, por ejemplo, también encontrarle sentido a la vida. Bueno, que... Gracias. Que me hubiese puesto de acuerdo. Y iba a preguntarte eso, porque eso también tiene que ver con... Podemos denominarlo espiritualidad o el creer, digamos, por qué razón estamos donde estamos, por qué nos tocó la vida que nos tocó también. Esas preguntas, inevitablemente, las hacemos todos en algún momento de nuestra vida. Y por lo tanto, me gustaría saber si la espiritualidad aparece y de qué manera también reflejado en esta encuesta. Mira, dos cosas y un poco también para terminar la misma idea de buen ser lado. Bueno, de hecho, nuestro barómetro se llama La importancia de los vínculos sociales, porque efectivamente hay datos ahí para terminar esa idea muy relevante. O sea, las diferencias entre una persona que se nos declara aislada con respecto a una persona que es capaz de constituir esos vínculos significativos son muy relevantes desde una perspectiva de bienestar y se confirma. Tal vez un poco de matiz de diferencia con lo que decía Wenceslao, es que efectivamente los grupos altos, comparativamente el dinero es menos importante que los niveles bajos, como confirmando en un primer punto, pero sobre todo de cara a que en el discurso de las personas uno se escucha mucho más en discurso de la relación con el vínculo. Nosotros, la importancia de los vínculos no solo la vemos desde un análisis estadístico, sino también desde lo que nos dicen las personas. Dicho eso, sí, nosotros preguntamos y en los modelos que se llaman de regresión, de controles de variables, la religiosidad aparece. Y el tema ahí es sumamente interesante porque en el fondo muchas veces los estudios han visto qué es la religiosidad, el sentido espiritual o también, nuevamente nos lleva a los vínculos, el hecho que cuando yo participo, por ejemplo, en iglesia estoy con otro. Es un primer elemento que es súper interesante con la religiosidad. Nosotros en este barómetro por primera vez preguntamos el campo de la espiritualidad y que nos salió relativamente un poquito más... nos salió bien evaluado en general. Pero cuando tú cualitativamente le preguntas a la gente por espiritualidad y eso es importante tenerlo en cuenta, puede ser muy distinto nuevamente. O sea, espiritualidad no implica una religión religiosa con una institución necesariamente, el ser católico o alguna compresión, sino la forma que está enfrentando su vida y va más allá. Donde en particular las mujeres tienen una mejor autopercepción claramente que los hombres no hay diferencias por edad y no hay diferencias de niveles socioeconómicos. Ahora me voy de vuelta, Daniel, a lo que conversábamos hace un momento. Hay muchas cosas que a uno lo pueden entrampar y que le pueden provocar grados de frustración, frustración que puede derivar también en depresión, puede ser estrés. Puede que ni siquiera haya ese grado de frustración previo y que sin embargo también se desate, se declare esa depresión propiamente tal. Lo que sí es un hecho de la causa es que Chile tiene una de las, entiendo, capitales con más personas con depresión per cápita del mundo, según la cantidad de habitantes. Uno de los mayores consumidores, además, de antidepresivos y de forma ilegal también, además que se venden en las ferias y qué sé yo. Y que por lo tanto queda reflejado de una manera preocupante, además adicionalmente ante la ausencia, porque es prácticamente nulo, en el presupuesto de salud de cuánto se destina para tratar los problemas de salud mental. Entonces también esto es como un círculo vicioso que va perpetuando ese mismo problema y que va, me imagino, impactando también en el resto del núcleo familiar. Tener a la madre, el padre o uno de los hijos afectados también va generando un impacto en el resto. ¿Cómo se explica y cómo se sostiene esa realidad en Chile? La verdad es que hace mucho tiempo hay indicadores bastante malos de salud mental, que va más allá de trastornos psiquiátricos. Tenemos altos niveles de trastornos psiquiátricos como depresión, estrés, problemas de alcohol y droga, pero también hay problemáticas salud mental que tienen que ver con insatisfacción con la vida, con malestar, con problemas en el dormir, con no sentirse bien con la vida que uno está viviendo. Y uno lo podría entender desde los modelos de desarrollo que hemos estado instalando. Hay una idea básica hace mucho tiempo planteada que cuando las sociedades crecen vertiginosamente, rápidamente, despreocupadas las personas, las contradicciones del crecimiento las pagamos biográficamente. ¿Y eso qué significa? Justamente que si no tenemos tiempo, si tenemos que andar corriendo, si nos despreocupamos a las personas, eso se paga biográficamente a partir de malestar, insomnio, no tener una buena alimentación, no sentirse bien con la vida que uno está viviendo. Por lo tanto, es claro que el modelo de desarrollo que hemos construido, que es un modelo que ha tenido algunos beneficios, también ha tenido unos costos. Y esos costos, lamentablemente, hoy están pesando. Cuando una familia tiene a alguien que tiene una enfermedad psiquiátrica importante, y aparte, el sistema de salud no da todas las posibilidades de recuperación integral, eso va alterando diferentes aspectos esenciales del desarrollo. Cuando uno habla de la salud mental, uno está hablando, de alguna forma, cuando hay una mala salud mental, está hablando también de problemas de educación, de problemas, justamente, que se relacionan con malestar social, porque la salud mental es un tema mucho más amplio que la presencia de una enfermedad, tiene que ver con cómo yo me paro frente a la vida y qué sentido le estoy dando a mi vida. Por lo tanto, en ese aspecto es que uno ve que esto es algo preocupante. Y, insisto, cuando vemos el tema de la felicidad, es otra forma también de plantearse esta realidad de que no hemos despreocupado de un aspecto importante que son las emociones, las personas, los vínculos en sus aspectos más esenciales. ¿Desagrega la encuesta hombre-mujer, pero también desagrega por el tramo de edad? Exactamente. Y ahí, mira, efectivamente, sobre todo lo que es no solo tema de salud mental, sino de autopercepción de salud, ahí tú ves claramente un tema muy relevante, excusado por edad. Prácticamente, salvo el tiempo libre, que es un recurso más disponible en la tercera y la cuarta edad que se llama ahora, pero en todos los otros indicadores aparece evaluaciones más bajas. Y es un tema que yo diría que también desde una perspectiva de política pública se ve muy apremiante, porque la pregunta es quién está acompañando a una tercera y una cuarta edad que no, sobre todo aquella que no llegue a mejores situaciones económicas. Sumando al punto que decía Daniel de cómo va a más configurar, muchas veces en esta encuesta o en estas encuestas y nosotros esta vez hemos tratado de promover de ver todos los resultados, nos quedamos como con el, oye, el X por ciento de los chilenos son felices, no felices, y acá conversábamos con Daniel, es muy importante ver la minoría, esa minoría de 30 por ciento o de 20 por ciento que nos está diciendo que estás solo o que estás triste, porque esa es la minoría que en cierta forma se nos está reflejando y nos ayuda a explicar estos temas de salud mental. Y a la que además uno tendría que, digamos, asignarle mayor grado de atención. Aquí no basta con decir, oye, ¿sabes qué? Pasamos jaón, por decirlo, porque como tenemos que la familia, los chilenos somos bien vinculados a la familia y tenemos resuelto, no olvidamos de ese 20, 30, no, todo lo contrario, porque además, eventualmente el efecto de ello y una de las cosas que también hicimos de preguntas, preguntamos de redes sociales significativas y tú ves un tema de efecto que es muy relevante. ¿Tú trabajas en una universidad y le has puesto bastante énfasis no solamente a la profesionalización y de estar muy bien ubicada en sus carreras, sino que también, siempre que me ha tocado conocer a varios de sus profesores y conversar esto en más de alguna oportunidad con el rector, de precisamente una mirada muy del siglo XXI de no desatender las realidades sociales que impactan en cada una de esas carreras. Déjame preguntarte derechamente si tú crees que un país como el nuestro hoy por hoy, más allá de lo que haga a tu universidad está preocupándose de los resultados de encuestas como esta o en realidad simplemente seguimos para adelante la marcha para donde nos lleve. Es una buena pregunta. Yo pienso que no. Que efectivamente a nivel país nosotros podemos decir que no a uno. Y es por eso que nosotros trabajamos fuertemente en lo que es la incorporación de estos temas en las políticas públicas. Y desde esa perspectiva en la universidad hemos tenido el apoyo en la Universidad Adolfo Ibañez a hacer cosas muy innovadoras. Por ejemplo, fuimos creadores hace un par de años de un diploma en felicidad organizacional porque nos dimos cuenta de la realidad de las organizaciones chilenas. O sea, por ejemplo, tú darte cuenta que cuando entrevistas a la gente el 60% te dice que está infeliz en su trabajo o casi el 80% te dice que en realidad se siente estresado una o muchas veces al día. Entonces nosotros queremos cambiar el paradigma y que podamos pensar en un modelo de desarrollo donde las organizaciones de verdad coloquen en el primer plano a la persona humana. ¿Y por qué? Porque al final nos hemos dado cuenta y ahí está la evidencia científica de que las personas cuando son más felices y tenemos muchos datos que hemos hecho ahí en la universidad y en el IBE las personas cuando son más felices son más productivas son más comprometidas incluso las organizaciones ganan más plata. Entonces yo creo que nuestro país se ha demorado mucho tiempo en algo que en Europa ya está instalado hace años. Entonces por eso es que con la universidad nosotros estamos dándole tanta fuerza a estos temas. Claro, porque déjame llevarte a una probablemente a uno de los clásicos debates que se nos producen en distintas sociedades sobre todo en estas sociedades que están como en la transformación de ser sociedades digamos en vías de desarrollo ya no se dice sobre desarrollados pero en vías de desarrollo estos eufemismos que vamos a construir también a ser más plenamente desarrollados. Pero cuando estamos en vías de desarrollo se dice a ver si queremos crecer a tanto y queremos ser primer para eso primero hay que pasar por esta etapa. Por ejemplo y siempre se cita el mismo ejemplo de estamos dispuestos a contaminar menos a cambio de poder generar la electricidad que se requiere para poder tener digamos el crecimiento que buscamos por citar un ejemplo. Si yo lo extrapolo a cualquier otra realidad dentro de un país en vías de desarrollo aquí es como trabaja, trabaja, trabaja sácate la cresta digamos los buen chilenos para que para que podáis ser alguien en la vida. Es como en otras sociedades la discusión las que están más más evolucionadas en ese sentido no sé si todas pero muchas como no la pegan no es todo en la vida trabaja hasta las 5 de la tarde aprovecha tu vida familiar los feriados no abren los locales y no es tema de discusión aquí en cambio vamos a cerrar un feriado y estamos generando el feriado irrenunciable o no que si cerramos el feriado va a afectar en cuanto al producto interno bruto digo ahí como en ese tipo de cosas queda reflejado esto que estamos conversando si o sea absolutamente y siguiendo un poco con lo que decía Daniel por ejemplo en términos de nuestro modelo de desarrollo nosotros nos hemos jactado durante años de tener cifras envidiables de crecimiento económico pero cuando miramos cifras de salud mental son malamente para darte un dato cuando se medían los últimos 15 años en términos de tasas de suicidio si tú tomas a los países de la OCDE Chile era el segundo país que más había crecido la tasa de suicidio yo entiendo que hoy día es el que tiene la más alta tasa de suicidio juvenil después de Corea de hecho de hecho Corea era el único país que nos ganaba y Corea tiene una característica bien parecida a la chilena que se le consideraba como los tigres asiáticos de su milagro de crecimiento nosotros los jaguares entonces al final yo no sé si es un orgullo compararnos con ellos porque claro nos parecemos en hartas cosas pero nos parecemos en el suicidio y hay otra cosa que no sé si tengo tiempo sí por supuesto yo traía este libro porque realmente a mí me cambió la forma de ver muchas cosas se llama The Spirit League Leo déjenme mostrarle aquí mi querido Albert señor director el libro que estoy cuéntanos de qué se trata sí tuve la suerte que nos invitaron a Bután a participar en un en un grupo de trabajo para pensar en un nuevo modelo de desarrollo y ahí tuvimos la suerte de conocer a los autores de ese libro que es Richard Wilkinson y Kate Pickett ellos son investigadores de Gran Bretaña y lo que hicieron fue algo notable fue estudiar qué es lo que pasa con el bienestar de las sociedades en la medida que son más desiguales y lo que descubrieron es una correlación casi perfecta entre desigualdad en una decena de países y problemas sociales de bienestar por ejemplo problemas de salud mental pero también embarazos adolescentes problemas de contagio o sea aprenden menos los más desiguales pero algo que nos está tocando a Chile es por ejemplo la violencia la delincuencia los homicidios Chile es el país más desigual de la OCDE y uno de los países más desiguales del mundo y ese libro lo que muestra es que no vamos a ser capaces nunca de solucionar esos problemas al nivel que nosotros queramos mientras no solucionemos la desigualdad hoy día nosotros tenemos que hay un 1% de los más ricos de Chile que se llevan el 35% más o menos de la participación del producto cuando el otro 80% se lleva más o menos la misma cantidad y tenemos diferencias entre el 1% más rico versus el no sé el porcentaje del 50% de estas personas que te decían que ganaban aproximadamente 200 mil pesos son 40 veces de diferencia en ingresos entonces estamos acostumbrados a escuchar que la desigualdad es algo con lo que hay que aprender a convivir si queremos crecer pero eso es falso eso el mundo ya lo entendió y piensa que el premio Nobel el último premio Nobel ahora Angus Deaton uno de los motivos por los cuales ganó el premio Nobel fue por sus descubrimientos de la desigualdad y como el crecimiento le ha hecho muy bien a unos países pero lo dice claramente que le ha hecho muy mal a otros probablemente uno de los temas que está instalado en discusión hoy día lo tuvimos a partir de la reforma tributaria donde de alguna manera también se quería intentar corregir parte de esa desigualdad es cuáles son las herramientas para poder disminuir esa brecha y donde no lo logramos poner de acuerdo yo creo que a esta altura es bien difícil encontrar aunque aparecen todavía personas que son capaces de decir sí bueno la desigualdad está instalada y existe en todas las sociedades del mundo yo creo que es difícil encontrar esas personas que hoy día argumenten eso más bien donde ideológicamente y de forma práctica no nos ponemos de acuerdo es cómo se disminuye esa brecha si basarlo en el mercado si generarlo a través del Estado en fin Magdalena déjame ver si en esta misma línea lo que plantea Buencerlao algo de lo que recoge esta encuesta también da luces de algún tipo de solución que la propia gente consultada considera podría servir para salir digamos de ese letargo de infelicidad en el que están algunos a ver lo primero creo que te lo comentaba incluso tiene el vínculo del mundo del trabajo acá volvemos al tema de ser capaces de generar vínculos significativos es sumamente relevante por muchas veces que uno lo diga y vuelvo al mundo del trabajo yo a diferencia tal vez voy a hacer un maticongo en ese lado todos los estudios también te muestran en el caso en particular de las mujeres tampoco hay que demonizar el trabajo el trabajo puede ser una fuente no por definición la gente se lo plantea contrariamente en particular para las mujeres tiene impacto de autorrealización en lugares aparte que decir en términos de ingresos pero sobre todo a lo que quiero ir el trabajo también es un mundo donde yo puedo generar vínculos el tema no es solo el problema los jefes el problema somos todos nosotros y yo creo que ahí ya me voy en una línea más personal que yo creo que también estamos en los momentos de decir los problemas están en las instituciones los problemas están en los jefes los problemas están en el vecino pero hay un montón de pegas que podemos hacer nosotros mismos y eso pasa por construir desde los vínculos de dedicarle tiempo como decíamos y no solo generar vínculos con los amigos con los familiares con el que yo nací con sanguíneo sino con el vecino con la persona de otra nacionalidad en el interactuar con otros y ahí justamente de una manera más micro social que uno construye tejido social ¿por qué cuesta construir ese tejido social? por último Daniel ¿por qué crees tú que nos falta por desconfianza? ¿por ausencia de herramientas? porque también podría ser ¿por qué? Sí tomando antes lo de Magdalena es muy interesante lo que se plantea en este aspecto de que sin hubiera dudas que hay instituciones o jefaturas o otras personas que de repente no están aportando con todo lo que deben aportar y yo rescato mucho lo que tú planteas en el sentido de que finalmente uno es el que puede cambiar a veces obviamente el cambio externo pasa por un cambio interno entonces hay una responsabilidad personal también en aportar en el propio cambio en la familia en el entorno lo que uno puede también aportar para que otras cosas cambien ahora de qué aspecto obviamente son importantes en esta realidad yo siento que ¿por qué le cuesta al chileno esto de generar esas redes? ¿por qué? hay una historia hay una historia obviamente que yo creo que todavía pesan ciertas personas obviamente de un primer momento de miedo una historia política luego hay una historia económica centrada en el tema del individualismo luego hay una historia lamentablemente también de errores que lleva a desconfianza yo creo que todas esas cosas ayudan a que sea difícil de repente claro pero pero uno podría atribuir ya ok uno podría pensar ok el pasado histórico político particularmente de la dictadura me imagino que eso hace referencia podría pesar pero estoy pensando en los cabros de 12 años 15 años donde para ellos o sea ni la cara de pirueno se murió ese tiempo no lo vieron nada más no lo vieron como protagonista ni siquiera como senador entonces ellos nacieron bajo la democracia y sus maneras de vincularse son a través de las de las tecnologías pero aún así también no conocen a sus vecinos a diferencia de uno que vivió en dictadura y que si salía a andar en bicicleta con sus vecinos igual digo por un lado y por otro por eso te decía que más allá de eso está todo el tema de una sociedad más individualista y también obviamente los referentes ya no son tan referentes por lo tanto obviamente este tema de admirar a alguien que es algo muy interesante desde un punto de vista de la salud mental que es como tener un referente positivo cada vez hay menos entonces está más puesta este tema de la construcción personal a veces aislado de un otro entonces yo siento que eso obviamente nos ha llevado a que sea más difícil de establecer estos vínculos también el mundo ha cambiado y en el sentido las nuevas tecnologías nos han puesto justamente el tema más en el placer más en el uno a uno más que en lo colectivo yo creo que todas esas cosas hacen que sea más más dificultoso ahora no sé qué será lo que está pesando más pero lo que es claro obviamente que uno ve que cuesta más hacer estos vínculos y estos aspectos pesan de alguna forma Puencerlao, Magdalena, Daniel a los tres muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros en día de jueves me han hecho muy feliz entre paréntesis porque este tema de tempranito lo habíamos propuesto y ahí nuestro jefe Cristian Baimon consideró que era excelente como para tenerlo en vía pública en día de jueves así que muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche conversando con nosotros muchas gracias vamos a la pausa todavía no estoy de vía pública así que volvemos de inmediato vigésimo tercero festival chileno internacional del cortometraje de Santiago